Ya lo tienen ustedes aquí con nosotros, nuestro colaborador Silvion, Silvion Fleitas, buenos días de la clínica Semel. Gracias por acompañarnos una vez más, una semana más. Hoy vamos a hablar de la alopecia, porque preocupa ya no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Sí, buenos días Roberto, efectivamente. Hoy vamos a hablar de la alopecia calvicie, que consiste, ya en un programa hablamos de exactamente los diferentes tipos de alopecia, que es la pérdida del cabello anormal o la refacción. Y sobre todo nos vamos a centrar hoy en la alopecia androgénica, androgenética o calvicie común. ¿Por qué? Porque es la más frecuente, es decir, afecta hasta un 95% de los hombres y a muchas mujeres. Y sobre todo hoy vengo un poco a hablar de las novedades en tratamientos que tenemos. Pero cuando hablamos de alopecia común no nos queremos referir, en este caso, al que está destinado por herencia o por genética a quedarse sin pelo, sino en este caso por diferentes motivos, por ejemplo, estrés, entre otras cosas, ¿no? Sí, efectivamente. La alopecia hay varios factores que pueden influir. El estrés es uno fundamental. Un problema de déficit de una anemia también puede ser. Hay fármacos que pueden afectar a una alopecia. Y también las hormonas, los andrógenos, la hormona masculina, hace que el pelo se vaya miniaturizando y se vaya perdiendo también con los años. Vamos a poner el número de teléfono en pantalla. Y mientras tanto les vamos a hablar de este joven, el cual, pues bueno, le vas a proceder uno de estos tratamientos que, bueno, que están causando furor y que funcionan, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí vamos a hacer un tratamiento que se llama carboxiterapia, es decir, es la infiltración de gas carbónico a nivel, en este caso, en el cuero cabelludo. Lo que va a producir es una vasodilatación. ¿Por qué? Porque el gas carbónico se tiene que eliminar y lo que va a hacer es que llegue un mayor aporte de oxígeno, un mayor aporte de nutrientes, en este caso, a la zona del cuero cabelludo, y regenere o ponga en marcha los mecanismos de, por así decirlo, mejora del trofismo, es decir, de la nutrición y de aportar todos los nutrientes necesarios para que el cabello crezca y se fortalezca. Estamos viendo este tratamiento, por ejemplo, el hombre quizás, tenemos una llamada, vamos primero a atender la llamada. Antolina, buenos días. Hola, buenos días. Antolina, pregunte. Mire, yo es que llevo ya como dos años que se nota más lo que es el tema este de la alopecia y el dermatólogo me mandó el lancobín, que es una solución cutánea que te pones en el cuero cabelludo y te das un pequeño masaje. ¿Qué pasa? Que yo no veo ese resultado, no sé, o será muy lento, pero no veo que me haga ese efecto. Perfecto. Yo creo que le puede contestar. Escuche por la tele. Gracias. Vale, muchas gracias. Un saludo, buen día. Sí, efectivamente. En este caso le han puesto uno de los tratamientos que usamos, que es el minoxidil, es un vasodilatador. Es una de las ayudas, pero yo le recomendaría que acuda a un profesional porque hay todo un abanico de opciones de tratamiento, no solo, en este caso, una solución cutánea. Este tratamiento, que es la carboxiterapia, también produce ese efecto de vasodilatación, pero en este caso, desde el interior, hay complementos nutricionales, incluso a veces hay que hacer un análisis previamente hormonal, a ver si hay un problema hormonal o hay un problema de anemia. Es decir, hay que darle un enfoque integral, intentar buscarle la solución y, en último remedio, incluso llegar a lo que sería un trasplante de pelo si fuera necesario. No obstante, también hay un sistema novedoso que se llama Rigenera, que consiste en extraer un fragmento de piel del propio paciente con pelito en la zona donante. Eso se mete en una máquina que se llama Rigenera Machin, que es un dispositivo médico, que lo que hace es microcortar y filtrar todas esas células y el tejido estromal y eso después se aplica en forma de mesoterapia en todo el cuero cabelludo, que también va a hacer que ese pelo se regenere, salga el que no sea atrofiado. Cuando ya hay una atrofia o una calvicie total, ya hay que recurrir a un trasplante de pelo. Claro, porque a veces pensamos que estas lociones son como milagrosas y, claro, son resultados quizás más lentos y hay calvicies de diferentes tipos y no todos estos tipos de tratamientos sirven para esa determinada calvicie, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, las lociones, los champús son una parte, es una ayuda al tratamiento, pero no es lo único. Es decir, hay que darle un enfoque integral, hay que ver dónde está el problema primero y después ver todas las opciones terapéuticas que hoy tenemos, herramientas que tenemos en la consulta donde podemos mejorar esa pérdida de pelo, ese cabello. Y esos champús llamados anticaída, que se venden por todos lados y ve 15.000 nombres, realmente sin dar marca, si lidió, porque sabes cómo funciona esto, ¿cómo podemos fiarnos de esos llamados champús anticaída? Sí, eso es una pregunta muy buena, es muy interesante. Sí, realmente hay muchos champús que están diseñados con fórmulas específicas para el cabello y aprovecho, hay uno que se usa habitualmente para los hongos, que se ha visto que también engruesa el cabello, se llama ketoconazol, lo que hace es una inhibición de la 2-isomerasa 5-alfa-reductasa, es decir, hace que se produzca un aumento del grosor del cabello. Es un champú que, ya te digo, primero se empezó a usar para hongos y ahora se ha visto que además aumenta el grosor del cabello. Buena idea, también a mí me gustaría aprovechar, porque claro, son preguntas que la gente te hace, el tema este de un champú que se utilizaba para los caballos. Sí, efectivamente, eran champús que están diseñados un poco, pues lleva ciertos productos que vienen a mejorar también la nutrición del cabello y sí, lo que pasa que bueno, todos estos productos habría que tener un poco cuidado y estar indicados por un profesional y primero haber analizado qué es lo que está sucediendo, porque a veces pueden haber otras enfermedades asociadas que hay que tratar primero. María, tenemos una llamada. María, buenos días. Buenos días. Cuéntenos. Es que yo he hecho el exceso de pelo. Usted tiene todo lo contrario, ¿no? Sí, a ver, el exceso de pelo. El exceso de pelo. La cabeza y la cara y todo. Vale, pues mira, un tema que se podía hablar en otro programa. Gracias, un saludo. Sí, en este caso también lo mismo, igual que puede haber una pérdida o ahí puede haber un exceso y podemos estar ante otro problema hormonal, como puede ser una hipertrecosis o un irsutismo. Es decir, que en este caso tanto una pérdida como un exceso puede estar enmascarando procesos, vamos a decir, incluso puede haber hasta un cáncer detrás. Es decir, yo lo que le aconsejaría es que se ponga en manos de un profesional, que la estudie, que mire si ese pelo es normal o ya hablamos de otros problemas. Doctor, muchísimas gracias. Siempre es un placer, ya saben, sirve de fleitas. Gracias. Y nosotros nos vamos ya.